El hombre lo está haciendo a lo largo de su historia en la creación. Y que la única actitud válida del hombre respecto a la creación es la creación, la creatividad. Ya hemos visto que hoy la antropología nos ha hablado de los campos de la creatividad que se pueden reducir al único campo de la propia vida. La propia vida del hombre es recreadora de la creación. Notar que en castellano, como ya advertía Ortega, tenemos una gran ventaja. Y es que recrear, que en las otras lenguas significa volver a crear, en castellano, además de volver a crear, significa dar gusto y tomar fuerzas. El recreo, recrear. Es importante. Así que el hombre es el recreador, en los dos sentidos, de la creación. La vuelve a crear y le da otra dimensión nueva. Esta dimensión nueva que el hombre en la creación está dando a la creación es el camino de la creación hacia la consumación. Así, por tanto, la creación camina a la consumación o a la salvación gracias al hombre. Por tanto, el hombre que no crea en la creación estropea, corta el camino de la creación hacia la salvación. Y el hombre que en la creación está en su sitio, echando demonios, desdemonizando a la creación, este hombre conduce como un pastor toda la creación hacia el sentido de la creación. Por tanto, el sentido de la creación está en el ser del hombre. Luego, el hombre da sentido a la creación en la medida en que es. Por eso hemos dicho la vida del hombre. Así, por tanto, tenemos este tercer punto. El hombre que conduce la creación recreándola hacia el fin. El hombre solo tiene sentido siendo, porque solo en el ser del hombre la creación tiene resonancia. Por tanto, donde el hombre no es, la creación no resuena. Es muerta o adversa. Donde el hombre es, la creación resuena y se hace, como decían los antiguos, Platón, por ejemplo, a tono con la inmensa sonoridad, la armonía de los universos, del cosmos. El hombre es el que puede romper esta armonía o el que puede sublimar esta armonía. Sucede, por tanto, que el hombre es, el ser del hombre está explicado ya, el ser del hombre, ser es lo importante, y hay que conducir toda la existencia de uno al propio ser. El hombre se condena por lo que no es y se salva por lo que es. En el mundo hay demonios por lo que el hombre no es y se van los demonios por lo que el hombre es. Y, por tanto, cuanto el hombre más es, menos demonios hay. Por esto, cuando en el siglo XX estamos viendo enemigos por todas partes, estamos acusando nuestra falta de ser. Cuanto menos uno es, más enemigos tiene. Falsos enemigos no existen los enemigos. Pero uno los tiene, cuanto menos uno es, y cuanto más uno es, menos enemigos tiene. El hombre, pues, da sentido a la creación y a la conducción al final, siendo. Pero se es con el mundo. El mundo y el hombre son sincrónicos. Notemos que ya el punto de partida lo es. El hombre es creación. No hay que creer que la creación es la creación. Y encima el hombrecito de una categoría más alta, no, no es de categoría más alta, el hombre es la creación también. El hombre es creado con las, o con creado, con las montañas, con los ríos, con la hierba, etcétera, etcétera. Por tanto, el hombre que quiere ser es en la creación. Es lo que la antropología alemana llama in der Weltsein. Ser en el mundo. Pero todo, todo tirado, todo un hilo. Ser en el mundo. De forma que el hombre es en el mundo. Y el mundo es en el hombre. Esta es, ya es la última palabra de la antropología en teología. ¿Cómo puede el hombre salvarse? En el mundo. Pero ya hemos explicado que no pisando el mundo, sino creándolo. ¿Y cómo se salva el mundo? En el hombre. ¿Cómo? Despertando en él resonancias inéditas cada día. Ese balbucir que el hombre traduce. Hagamos pues una síntesis de todo lo que hemos dicho en esta lección de hoy. Así resultará. Que la creación que es dinámica, parte de un punto de autonomía. La creación tiene sentido por sí. Recordemos que la creación que tiene sentido por sí. El no haber entendido esto. Hay una serie de pensadores, en este momento son los austríacos, que dan la razón, la sin razón, al cristianismo. La culpa de no haber entendido que la creación es autónoma es toda del cristianismo. Esto no es verdad, estoy citando. Es toda del cristianismo. El cristianismo, por tanto, es responsable, único, de la devastación que el mundo de hoy está sufriendo. Ale. Para que nos alegremos. Pero en cierta forma es verdad. Claro. Si el cristianismo empieza aquí, y decimos, ¿se acuerdan de la pintura del otro día? Religión, ¿qué es? La redención y la salvación. La creación queda afuera. Y para muchos cristianos sigue siendo así hoy en día. Los pinos. Uno puede ir a misa cada domingo y cargarse 20 pinos cada semana, ¿o no? Claro. Uno puede ensuciar el mar y tomar la comunión, ¿o no? Claro, porque una cosa es la creación y otra es la sacralidad. Pues esa idea cristiana es la responsable de la devastación del mundo. Porque, claro, si la creación no es sacra, y a mí me interesa quemar los bosques, los quemo. Claro. Y de eso es responsable el cristianismo. Mal entendido, ¿eh? Porque ya he dicho que el cristianismo justamente en Cristo une las dos cosas. Y dice, no, no, la creación es sacra. Pero el cristianismo mal entendido hasta hoy ha hecho esta diferencia que no es cristiana. Hay que repetir, por tanto, que no todo lo que hacen los cristianos es cristiano. Es aquí un caso. Esto es de los cristianos. La separación es de los cristianos. Pero no es cristiana. Bueno, pues, el haber mantenido esta diversidad significa que la salvación, la santificación empieza en el dos y termina en el tres. Dos y tres son santos. La creación no es santa. Si no es santa, se puede hacer con ella lo que se quiera. Ensuciar el aire no tiene importancia. No hay que confesarse de ensuciar el aire. Así el cristiano lo entiende. De echar basura en el mar, aunque sea radioactiva, no hay que confesarse, no tiene importancia. Esto dice, por tanto, es responsable el cristianismo, el cristianismo de los no cristianos, es responsable de la devastación del mundo. Y ahora resulta que estamos bombardeando, yo que sé, islas paradisíacas. Bueno, como primas da, una isla se puede bombardear, no es sacra. Una iglesia no. Una iglesia no se puede bombardear. Pero una isla, claro, se puede. A ver. Estaban matando a los peces en el Rhin. Hombre, no se pueden matar porque, uno no sabe por qué, pero en fin. Un hombre no se puede matar. Pero los peces, pueden morir todos, ¿qué más da? ¿Ven ustedes la devastación? Y viene todo de ahí. De que el hombre se sitúa mal en la creación. La creación es sacra. Y el hombre, que es en el mundo, un pez que se muere, suena en el hombre. Sí, sí. Claro que un pez suena poco y uno no se entera. Pero suena. Pon un millón de peces, verás. ¿Hala? Esto ya suena. Ya empieza la prensa a decir, desde Basilea se han cargado todo el Rhin. Y si hubiese sido solamente el trocito entre Basilea y Friburgo, por ejemplo, esto no. No, porque son tres o cuatro enjambres de peces. No, esto no tiene importancia. Pero el Rhin entero. O sea, que es la cantidad lo que nos interesa. ¡Qué idiotes! Un pez que se muere, suena en el hombre. Una hoja que se cae, resuena en el universo. Y un buen pensamiento del hombre, hace estallar primaveras. Y un mal pensamiento, seca mares y ríos. ¿Cuándo se enterará el hombre? In der Welt sein. El hombre es en el mundo. Por lo tanto, esto está unificado. La creación es autónoma. Tiene sentido por sí. Un pino tiene sentido. No diremos que tiene alma, como decían nuestros abuelos, del animismo. No lo digamos tanto, pero tiene sentido. Luego, para cortar un pino, hay que pensárselo. Esto es todo. Puede ser necesario, se cortará. Como para cortar un pie a uno, pero hay que pensárselo. O vamos a decir que, bueno, como es un pie, se lo cortamos así. Como el pie no es sagrado. O sí. Estamos en lo mismo. Cortar un pie es sagrado porque pertenece a una entidad sagrada. Bueno, pues un pino pertenece a una entidad sagrada, que es la creación. Hay que pensarlo. Se puede cortar un pino, como se corta un pie, pero sabiendo lo que se hace. Se pueden pescar peces en el mar, aunque pesen 400 kilos cada uno. Sí, se pueden pescar, pero sabiendo lo que se hace. Pescar por pescar, ¿no? Extraer petróleo por extraerlo, no se puede hacer. Y tirar basura en el mar por tirarla, habiendo otras soluciones, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque repercute en el hombre, porque el hombre es en el mundo. Cuanto mejor sea el mundo, paraíso terrenal, mejor es el hombre. Aquí el Génesis. Y cuanto mejor es el hombre, más paraíso crea. Luego, un hombre que descrea paraíso, no es creador y no es hombre. Ven cómo hay una interferencia. El hombre que estropea el mundo, se estropea a sí mismo, porque descrea el mundo en vez de recrearlo. Gracias. 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 Gracias.